Me toco la voz, no podrás amarla Sé que no quieres hablar, ni siquiera comentarle No resultes que me haces daño, no quiero que seas cobarde Sé que no puedo ir a poco, sé que me sientes encerrado como un ojo Pero por qué no andaste, ahora es más grande el dolor No podrás amarla, no podrás besarla, no estás con esa alma que hará falta Sentirás que habiendo frío por tu espalda, ojalá tus manos puedan tocarla No podrás amarla, no podrás besarla, no estás con esa alma que hará falta No te darás tus labios, se entregan de rabia, se meten las culpas de gracia en el alma No recibirás, no te dejarás Porque no podrás amarla, no podrás besarla, no podrás besarla Arriba Muchísimas gracias a ustedes